Para hallar el módulo de un número complejo, primero se coloca una raíz cuadrada grande y adentro se suman los cuadrados de este número y de este otro que acompaña a Li. Empezamos entonces acá. Menos 11 al cuadrado sería 121. Listo. Más. Ahora elevamos al cuadrado a este número, al menos 4. Menos 4 al cuadrado sería 16. Listo. Ahora sumamos. Colocamos acá la raíz. 121 más 16 sería 137. 137 no tiene raíz cuadrada exacta y tampoco se puede descomponer en números tal que uno de ellos si tenga raíz. Así que aquí queda. Este sería el módulo de Z. 139. 171. 171. Gracias.